Amazon Web Service, la división encargada de la nube de Amazon, declaró que planea invertir 6.000 millones de dólares en Malasia durante los próximos 14 años para reforzar su infraestructura de servicios en la nube. Maru Benicorp acuerda estudiar la producción de hidrógeno limpio en Arabia Saudí, según ha informado la Casa Comercial Japonesa, ya que Riad está explorando energías más limpias para reducir su dependencia del petróleo. El dólar estadounidense bajó y el yuan chino subió después del crecimiento de la actividad manufacturera china, mientras el euro sube después de que los datos de la inflación alemana aumentaran el mes pasado y elevaran las expectativas de subidas de tipo en la zona euro. El dólar ganó 0,4% frente al yen en la última sesión. Según las estocásticas, estamos en un mercado de sobrecompra. El par Bitcoin dólar dejó 0,9% en la última sesión. El MACD indica una oportunidad de vender. El par oro dólar cotizó lateralmente en la última sesión. El MACD indica una oportunidad de comprar. El petróleo dólar subió 0,3% en la última sesión. El RSI indica una oportunidad de comprar. La balanza comercial de Alemania se publicará a las 7 GMT. El Producto Interno Bruto de Italia a las 9 GMT. Las posiciones netas CFTC-GPINC de Japón a las 20,30 GMT. El PMI de servicios de ISM de los Estados Unidos se publicará a las 15 GMT. Las posiciones netas CFTC-GBPNC de Reino Unido a las 20,30 GMT. El PMI de servicios bancarios de Jibun de Japón a las 0,30 GMT. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro panorama del mercado del viernes. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones.